Santa Claus Este año me propongo beber todo de gallete Este año no me pongo ni con gron ni majarete Y el que quiera su regalo que se compre un juguetito Y el que quiera su pescado que se moje su puerito Navidad, 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 Navidad Navidad, 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 Navidad Escúchame el yo, dime le hagas mal Dile a Baltazar que lo cojan suavecito Escúchame el yo, dime le hagas mal Dile a Baltazar que lo cojan suavecito Que este año yo no quiero que me traigan golosinas Que se pongan con dinero o nos hacemos harina Y el que quiera su regalo que se ponga un juguetito Y el que quiera su pescado que se moje su puerito Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Na blusa, que de cachete no voy El que quiera su pescado que se moje su puerito, ¿no? Que de cachete, naranja dulce limón partido Para un gícachetero Sube, sube, sube Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad